El nodo de volumen igual va a quedar un poquito lejos, pero por lo menos hasta la media 55 de gráfico de 4 horas que trata de dirigirse. Porque ya te digo yo que lo más probable es que si... que tras el cierre de los índices de cara al fin de semana... ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Josu, tu capitalista, confía en su papá. Y vamos a ver qué es lo que estamos teniendo, porque fijaros qué vela tan interesante está dejando Bitcoin en este momento. Esto es una vela de 4 horas, ¿de acuerdo? Es una vela con mucha absorción por la parte baja. Ahí lo estamos viendo, ¿vale? Y es una vela de liquidaciones, por lo que esto se pone bastante interesante o parece que está bastante interesante. El problema es que lo hace de cara al fin de semana, como siempre, ¿vale? Parece que siempre toman movimientos interesantes los viernes, pero luego el fin de semana no hay volumen. Por eso yo te voy a comentar qué es lo que yo voy a estar haciendo, al menos con las operaciones que llevo, ¿vale? Vamos a irnos al gráfico de 1 hora, al gráfico horario. Ayer comentábamos que por el panorama, o te dejé fijado un comentario, te dejé fijado... Porque con lo que tardaba en editar el vídeo y todo lo demás, se creó alguna vela más de 1 hora, ¿de acuerdo? Y te dejé un comentario fijado de que parecía que íbamos entrando en rango caída dentro del gráfico de 1 hora, que no conseguía superar la media de 55. Y que si los índices tiraban un poco a retroceder, es posible que Bitcoin volviese a venir a la zona de soporte en la que yo había abierto el largo este que tienes por aquí, ¿vale? Que de momento no está cerrado. Y te voy a comentar un poquito qué es lo que voy a hacer yo con esto que se ve, ¿vale? Porque se han visto todas estas liquidaciones, toda esta sacada de liquidez aquí, y conforme ha cogido toda la liquidez, ha ido a tocar la parte alta, ¿vale? Yo, tal y como se estaban moviendo los índices, me parece raro que Bitcoin por la cara empiece a perder el soporte y caer para abajo. Entonces lo que he hecho es operar un largo más agresivo también, el cual tenemos aquí. Y ahora te voy a comentar lo que voy a hacer con este largo que va a 10x, ¿vale? Que ya está un 10% arriba más o menos. Y te voy a comentar lo que voy a hacer por lo que estamos viendo, ¿vale? Como siempre, recuerda que todo esto lo opero en Bing Hex o Bing Hex, te dejo el link en primera línea de la descripción si también quieres probar ese exchange. Bajo mi punto de vista, ese largo sí que lo voy a dejar de momento con stop a precio de entrada. Ese largo ya, y lo que haré es ver cómo cierran los índices de cara al fin de semana, porque aquí es donde tenemos el problema que yo te planteo, ¿vale? Para empezar aquí, pues vamos teniendo prácticamente un patrón de entrada en largo. Lo que pasa es que ya estarías entrando en una hora pegado, por esta vela tan fuerte que se ha generado, estarías entrando pegado a la media de 55. Y en la parte alta de este canal bajista, ¿vale? Lo que es una zona de resistencia en el corto plazo. Pero vamos a ver un poco qué es lo que podemos tener. Porque aquí lo que nos interesa es ver si Bitcoin, a lo largo del día de hoy o del tiempo que quede, que están abiertos los mercados, ¿vale? Tiene o entra un poco más de volumen y termina de romperlo para tratar de dirigirse, o quitas esta resistencia de en medio, por lo menos para tratar de dirigirse a la media de 55, ¿vale? El nodo de volumen igual va a quedar un poquito lejos, pero por lo menos hasta la media de 55 de gráfico de 4 horas, que trata de dirigirse. Porque ya te digo yo que lo más probable es que si, que tras el cierre de los índices de cara al fin de semana, bueno, y además que este fin de semana es año nuevo, por eso ya os felicito el año, ¿vale? Espero que cumpláis todas vuestras metas, hombre. Dejad un like al vídeo ahí a tope por este buen, buen, buen 2023 que se nos va a venir a todos, ¿vale? Así que vamos a ver, para empezar, aquí aún te queda desarrollo para que esto toque el punto cero en gráfico de 4 horas, sí, ¿vale? El problema es que es posible que todo ese tiempo se consuma este fin de semana el patrón impulsivo de 4 horas y no haya volumen, ¿vale? Porque ya de por sí entre semana no está habiendo mucho volumen en Bitcoin, pues imagínate un fin de semana con los índices cerrados. Eso es lo malo, entonces yo me gustaría que si va a rebotar fuerte con toda esta solución que ha dejado, terminase de hacerlo de cara a antes de que cierren los índices, ¿vale? A ver si los índices o se quedan rankeando o rebotan un poco y a Bitcoin le da por empujar rompiendo el canal y empezar a tocar esta zona. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿vale? Cuando vea cómo terminan de cerrar los índices y Bitcoin sigue sin superar la media de 55 en gráfico de una hora o se le va consumiendo el tiempo en gráfico de una hora, ¿vale? A lo que viene a ser el squeeze, ya sabéis que va pasando lo que viene a ser el squeeze por encima del punto cero, el precio no está rompiendo la media, me saldré del largo o cerraré con ese profit que tenga ahí el largo 10x, ¿vale? Y el otro ya me plantearé si cerrarlo o dejarlo, ¿vale? Porque no va a haber mucho volumen durante el fin de semana, entonces igual si el precio vuelve a retestear, pues puedo incluso cazar un mejor largo para el que llevo en 5x o directamente no cazar largo. También hasta ver un poco cómo está el panorama, ¿no? Porque si nosotros estamos en el soporte, pero a esto se le empieza a consumir el tiempo, empieza a pasar por encima del punto cero y el precio no está rebotando, ni siquiera está consiguiendo romper la parte del canal bajista, la parte alta del canal bajista, pues sería algo perjudicial, ¿de acuerdo? También si vemos los índices, vemos que están comprimiéndose entre las zonas de soporte y la media de 55, ¿vale? Otra vez ha vuelto a tener ese rechazo a la media de 55, se está generando un nodo de volumen aquí, un POC, ¿vale? De todo este rango, está generando ese volumen por precio, esa resistencia, y el precio de momento vuelve a estar o vuelve a entrar por la parte baja, ¿de acuerdo? Entonces, a mí el planteamiento que me interesa es muy sencillo, que lo entendáis y que quede un poquito claro, y es lo que yo voy a hacer, porque yo no doy consejos de inversión, pero te voy a explicar lo que yo voy a hacer. Lo que yo voy a hacer es eso. El largo que tengo a 10x, si veo que cierran los índices de Bitcoin sigue rangando por aquí dentro del gráfico de una hora, o que empiece a hacer el tonto, yo me salgo de ese largo y lo cierro ahí, el de 10x, ¿vale? El de 10x mínimo sí lo voy a cerrar, el otro me lo voy a replantear, pero el de 10x mínimo sí lo voy a cerrar con el profit, porque lo he cazado cuando he visto que el precio comenzaba a caer por debajo de la zona de soporte, previéndome que iban a ser liquidaciones sí o sí, porque me parece raro que el precio de Bitcoin vaya a caer un viernes, cuando los índices no están teniendo caída fuerte. Es cierto que está más interesante operar índices últimamente, o sea, están más volátiles los índices que Bitcoin, o sea, fijaros, ¿eh? O sea, Bitcoin tiene una volatilidad bajísima, aunque yo no creo que vaya a haber mucha volatilidad en los mercados, a lo mejor como el año pasado, hasta pasar año nuevo, que ya el día 4 o así fue cuando empezó toda esa caída gorda, empezó a haber más volatilidad, vamos a ver cómo se va comportando la cosa, pero de momento yo te digo eso, yo voy a cumplir los tiempos del gráfico de una hora con el largo que había cazado en la parte de aquí, y a ver cómo cierran los índices. Seguimos estando por debajo de todo este pico de volumen, ojalá viésemos un rebote al nodo de volúmenes dentro del gráfico de 4 horas con el patrón impulsivo, pero dentro de... que va a venir el fin de semana, me parece bastante complicado que haya volumen como para moverse ahí, por eso me gustaría que si empiece a moverse, empiece a hacerlo antes del cierre de los índices. Está favoreciendo este movimiento, o bueno, debería de favorecer un poco más el movimiento, el tema de que el dólar está cayendo hoy, ¿vale? Esta es una vela diaria, ahí estamos viendo la vela diaria, de que el dólar está retesteando esa zona de aquí abajo, ¿de acuerdo? El dólar está retesteando toda esta zona de aquí abajo, vamos a ponerlo en gráfico de 4 horas, y cuidado porque si el dólar tiene un cierre aquí, ¿vale? Un cierre aquí a estos niveles, eso sería... O yo igual si me plantearía cerrar los largos de Bitcoin, ¿vale? De cara a la apertura de la semana que viene, porque es una zona de soporte, ¿vale? Esto es una zona de soporte, y aquí te puede empezar a marcar dentro del gráfico de 4 horas un doble suelo. Es que seguimos teniendo compresión, ¿vale? Seguimos teniendo compresión con las medias móviles, o sea, fijaros así, al final se nos va a dar un movimiento agresivo, es lo que yo opino, se nos va a dar un movimiento agresivo, fijaros con el precio, cada vez se va curvando más al alza, los mínimos de momento no son más... El mínimo no es más bajo que el anterior, y cuidado con la posibilidad de que aquí te dibuje un doble suelo, cuidado con la posibilidad de que tengas el patrón de squeeze al alza y ya de X a la baja, aunque para cuando lo tengas esto ya estará rebotando, obviamente, y sí que busque esta ruptura con un rebote en el diario por fin, ¿vale? Con un rebote en el diario por fin. A mí me gustaría, de verdad, aunque el dólar siga cayendo a lo largo del tiempo, que rebotase para luego seguir cayendo, porque es un movimiento más sano, ¿vale? No vaya a ser que siga cayendo y luego venga un rebote bastante más agresivo, y eso sí que reviente de golpe a los mercados. Así que es cierto que de momento tenemos el ADX girado aquí al alza en el gráfico de 4 horas, si este está teniendo en cuenta una dirección negativa, nos está diciendo que aún tiene fuerza hacia abajo, pero bueno, sigo diciendo un poco eso, ¿no? Los indicadores siguen al precio y no al revés, no el precio sigue a los indicadores, y seguimos en esta zona que es una zona de soporte. Así que también respetemos los tiempos, ¿vale? Aunque no creo que entre mucho volumen durante el fin de semana cuando tengan el cierre, pero vamos a ver si le da por empezar o por comenzar a romper. Así que nada, mañana veremos a ver cómo ha ido el cierre, si consigue romper o no ha conseguido romper, si también quieres aprender esta estrategia que la utiliza Jaime de trading latino, yo lo aprendí de él, ve corriendo a ver este vídeo que es totalmente gratis, y no te olvides de suscribirte al canal para más y mejor si tú eres un capitalista, una capitalista de confianza, nos vemos la próxima, chao, chao.